Che Fisa, no te quiero distraer, pero pasa por arriba de las montañas donde está dolando el tanque Uy, boludo, no sé Me parece que no, eh No, no, abort, me voy No puede ser tan boludo Ya tenés target, a 20 millas No, la explosión me mató a mí también